El hombre está estudiando, está buscando los caballos que brisea, trabaja en el día de hoy. Ramón Morales presenta a Seductora en el clásico Antonio Fernández Castrillón. Primeramente, Ramón, buenos días. Buenos días, saludo a toda esa gente oyente del canal. Ramón, Seductora viene a enfrentar a los machos, ¿qué te motivó a presentarla? Mira, Seductora desde un principio demostró bastante habilidad, buena habilidad, no le fue muy bien a las largas, le volvimos a poner la corta, vieron su última carrera, que se ganó a los machos, y como está el grupo de los machos nativos, pues optamos por correrla a ver si hace mejor la bola sobre la milla. ¿Ve la carrera pareja? Pues ahí puede ganar cualquiera, porque es una carrera que, sabe, no está, los caballos se ganan unos a los otros, así que por eso tratamos de a ver si podemos tener suerte en la carrera. ¿Su preparación para el clásico? Muy bien, ya briseó el otro día, trabajó 48-4 y paró un 1-2 y lo hizo muy bien. ¿Confiado en que en esta ocasión va a ir con éxito o va a realizar una mejor carrera en la distancia de Alga? Para mí que sí, para mí que la Potranca lo va a hacer muy bien y la distancia, pues esos caballos a veces el paso es mucho más cómodo, y vamos a ver, porque ahora mismo está el caballo que reclamaron, Maranzano, conspirador PR, y nada, los otros caballos son caballos que no han demostrado calidad como tal, así que esperemos a ver cómo lo hace. Una invitación al público. Los invito a todos, va a ser interesante, porque esta carrera son los clasificatorios para el clásico del Caribe, a ver si volvemos a hacer historia fuera de Puerto Rico. Éxito, Ramón. Gracias.